Hola, bueno, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como seguro que saben y si no me presento. Y venga, vamos a responder más preguntas de los usuarios. Espero que tú también compartas tu opinión. Me dice Alfonso Izaguirre, que está empezando, no voy a leer todo por resumir, dice que está empezando a aprender, que no se siente todavía listo para las grandes empresas. Y la pregunta es, ¿es bueno estudiar los paradigmas con código sin teoría o desde el libro de manera teórica y complementando con código? Es decir, llegado al punto de tener que estudiar, pues, tipos de programación de algoritmos, estructuras de código y ese tipo de cuestiones. ¿Es necesaria la teoría o directamente nos metemos a hacer código a saco sin entender la base teórica? Dale tu opinión, espero que sea la misma que la mía, porque esta respuesta no creo que dé lugar a dos opciones. Así que ahí va mi respuesta. Si no conoces la teoría, no vas a ser un buen programador. Fíjate que tajante que soy. No sé, a veces me parece que soy el resto de la programación. A ver, la teoría es importantísima, es más importante de lo que la gente cree. Hay muchos que van por ahí por la vida pensando que bueno, que lo que importa es que mientras que sepas programar y la cosa funcione, pues ya es suficiente. Bueno, perdona que te diga, un programa puede funcionar teniendo un código coherente o teniendo un código pichulero que bueno, que te funciona casi de casualidad. Ya has tenido, porque has tenido que estar en el código escribiendo 50.000 ifs para todos los casos de error que les estaba dando antes y así es como la depurado. En lugar de hacer un algoritmo en el que ya se tenga en cuenta todas las posibles circunstancias desde el mismo principio para evitar errores y hacer un filtro de situaciones y finalmente la cosa funciona, pero de una forma mucho más elegante. Eso no es casualidad. Ahí hay conocimientos teóricos detrás. De hecho, incluso conocimientos matemáticos en muchos casos. Estas famosas entrevistas que hace Google en la que te ponen un problema un poco así medio de adivinanzas, acertijos y te dice que a ver cómo lo resolvería. Si la gente piensa, a ver, pues lo que le importa a Google es simplemente que tú sepas. No te preguntan nada de teoría. Pues mentira, porque muchos de esos retos o exámenes, no son exámenes no, pero como test, que te hace Google, te lo hacen a posta, porque eso que te están pidiendo que tú desarrolles, el algoritmo que te están pidiendo o el juego que te están pidiendo, detrás de ellos hay una base matemática o hay algún tipo de concepto teórico, de paradigma, como tú me dices, que si no se sabe, no se puede solucionar de la forma más eficaz. Quizás se te pueda ocurrir alguna alternativa que sea también correcta, pero no la eficaz. Si se te ocurre algo, así de la nada, sin teoría y se te ocurre la solución correcta, es porque tú eres un súper rotado, o en fin, eres un máquina, pero normalmente ese tipo de cosas te lo ofrece la teoría, porque ya ha habido gente que se ha roto la cabeza en pensar, que ha descubierto nuevas maneras de hacer las cosas de forma más optimizada y lo ha enseñado y cuando tú lo lees, aprendes de los que tienen más experiencia. En realidad no estás estudiando teoría, estás estudiando conocimientos de gente que después de años y décadas, ha llegado a una posición mucha más avanzada que la que tiene una persona cuando está empezando. Entonces, estudia la teoría porque eso es como ganar experiencia de golpe. Por supuesto, sin teoría, yo veo un posible ser un buen programador. Incluso te diría que dentro de los programadores, los que saben matemáticas pueden ser excelentísimos programadores. Un programador que no tenga conocimientos avanzados de matemáticas, puede ser un muy buen programador, ojo, pero llega un punto en el que algoritmos de cierto tipo, de comprensión de datos, de cosas analíticas, ya se quedan cortos, porque les falta esa base. Yo no tengo esa base y hay retos en los que veo que digo, esto seguro que se tiene que poder hacer de alguna forma con algo matemático, en tres líneas de código y seguro que se puede hacer y yo aquí me estoy rompiendo la cabeza, porque me falta en algunos momentos esa base, esos conocimientos teóricos. Así que, por supuesto, si quieres estudiar por tu cuenta, hazlo, pero la teoría no te la puede saltar, aunque te parezca odiosa. Tienes que pasar por esa… obligatorio. Lo siento, pero es lo que hay. Y si eres un genio y se te ocurren a ti solo los conceptos teóricos que la gente ha descubierto con los siglos, pues adelante. Pero Alfonso, lo siento, te toca hincar los codos. Me gustaría saber también la opinión del resto de la gente, y si al final, Alfonso, ves el vídeo, lo he hecho para ti. Chicos, pues coméntame qué te ha parecido mi respuesta. Espero que te haya gustado y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!